¿Qué es el candidato a la vicepresidencia de la República? Que son diputados hoy en día, se supone que fue aprobado con un Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cuántos son los que ustedes están solicitando? Y ese Comité Ejecutivo Nacional fue el suscrito el 4 de marzo y que fue depositado el día 19 de marzo del año 2012. Si no existió Comité Ejecutivo Nacional, pues entonces tampoco pudo haber existido alianzas. Tampoco los partidos aliados deberían recibir recursos. Los diputados de Ultramar no deberían ser diputados. El grupo diputados obtiene que la gestión de Miguel Vargas y todo lo que está en ese listado ya finaliza hoy. ¿Cuál es el sentido de esa intimación si todas esas autoridades ya están cesadas a partir de hoy? No, 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 eso es incorrecto. La única persona que finaliza, que culmina sus labores en el día de hoy es el ingeniero Miguel Vargas. ¿Por qué? Porque fue la única persona que se juramentó el 19 de julio del año 2012. Después, después, todas las autoridades del partido y demás finalizan en febrero del año 2014. Excepto, evidentemente, la única persona que se juramentó el 19 de julio del año 2009, que fue el ingeniero Miguel Vargas. Continuar, continuar hasta el 2012, hasta el 2014, implica que estaría ocupando una fusión más allá de cuatro años, tal y cual como fue electo. ¿Cuántos son los que están pidiendo? Bueno, al día de hoy hemos solicitado 188. Nosotros ya tenemos prácticamente las 600 personas apoderadas, pero solamente hemos depositado esta parte porque estos precisamente fueron las personas que el Tribunal Superior Electoral le dijo que su recurso era inadmisible porque no eran miembros del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cómo ven ustedes este aparato militar con que fueron recibidos? Bueno, nosotros no nos queremos referir a cuestiones de hecho. Lo importante en el día de hoy, independientemente de todo el aparato militar, pero esa no es... ¿Pero creen que era necesario? Bueno, nosotros entendemos que no es necesario porque nosotros somos personas pacíficas. Aquí, quienes hablan de abogados, las demás personas son jóvenes, profesionales, personas trabajadoras que no son violentas y que al final lo único que son, son excluidos, que se han vulnerado un derecho constitucional consagrado, tanto en la Constitución, en la redundancia, como en tratados internacionales. Es lo único que nosotros hemos hecho. ¿A qué instancia fue notificado a la Junta Central Electoral? ¿A la Junta Central Electoral? Doctor. Ángel de la Nación. Nosotros hemos logrado... ¿Usted podría decir el nombre de los hombres? Sí. 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 Sí.